Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La información parece que los túneles están de supermoda, ¿no? En Tijuana el ejército descubrió otro narcotúnel que posiblemente fue hecho, adivinen por quién. Ahí le atinó. Para accesar al más reciente narcotúnel descubierto en la ciudad de Tijuana y el primero desde que se fugó el Chapo de la prisión de máxima seguridad, hay que descender por una escalera de más de 5 metros bajo el nivel de la superficie. El acceso para ingresar a este narcotúnel mide aproximadamente 3 metros por 3 metros y estaba cubierto con una tapadera construida con varillas, cemento y loseta. En el interior del túnel se observan muchos costales que es donde estuvieron almacenando la tierra producto de la excavación y también algunas veladoras con imágenes religiosas. Este túnel que fue localizado en la ciudad de Tijuana cuenta con una longitud de aproximadamente 300 metros de largo como podemos observar en las imágenes es una entrada amplia de aproximadamente 3 por 3, cuenta con una escalera en la cual hay que descender más de 5 metros y bueno, el espacio en el que se estaba utilizando también con energía eléctrica como podemos observarlo aquí alrededor. El túnel no se encuentra finalizado, esto es importante mencionarlo ya que las autoridades estadounidenses no localizaron la salida. En la bodega donde estaba camuflado, por decirlo de alguna manera, este túnel es una bodega de almacenamiento de productos de línea blanca. Las autoridades comentaron que también fue encontrado un paquete de droga. La mayoría de los túneles descubiertos en esta zona del país han sido construidos por el Cártel del Chapo y esta no es la excepción, dijeron de forma extraoficial funcionarios federales. Informó Armando Sánchez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Gracias.